Más sabor Una y otra vez América Luz, luz, luz ¿Quién más? Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por abrigarte Que no daría yo por escucharte Y por las noches darte un besito Tomarte de la mano Y caminar contigo Por una calle vieja Del pueblo Del pueblo Y decirte que muero por ti Que a tu lado por siempre estaré Estaré Mis ojitos están tristes Quiero verte Y no estás Tú no estás Mi mirada está perdida Quiero verte Y no estás Y no estás Y no estás Que no daría Hecha América Luz Que no daría yo por abrazarte Que no daría yo por abrigarte Que no daría yo por escucharte Y por las noches Y por las noches darte un besito Tomarte de la mano Tomarte de la mano Y caminar contigo Por una calle vieja Del pueblo Y decirte que muero por ti Y decirte que muero por ti Que a tu lado por siempre estaré Estaré Mis ojitos están tristes, quiero verte y no estás, tú no estás Mi mirada está perdida, quiero verte y no estás, y no estás Y con Bellavista Records, Perú Mis ojitos están tristes, quiero verte y no estás, tú no estás Mi mirada está perdida, quiero verte y no estás, y no estás Ay, cómo estarás, ay, dónde estarás Ay, cómo estarás, ay, cómo estarás Gracias por ver el video